qué tal amigos cómo están sean bienvenidos una vez más al nuevo y corto vídeo que vamos a presentar en ocasiones tenemos problemas porque a veces olvidamos de limpiar bien nuestra pistola y se nos pega la tapa es muy complicado para volver a destaparla y volver a darle utilidad en esta ocasión le voy a dar un pequeño tip que nos va a servir lo único que debemos hacer es poner boca abajo nuestra nuestra bombita y aplicar un poco de thinner entonces vamos a dejar reposar unos pocos minutos para que el thinner vaya aflojando el material que hemos dejado pegado en nuestra en nuestra bombita y minutos después son pocos minutos vamos a ver que tenemos un este un acceso fácil fácil de volver a destapar en muchas ocasiones a mí me pasa que se nos olvida de darle una buena limpieza a nuestra a nuestros en nuestras herramientas y es por eso que nos pasa de este tipo de problemas esperemos que sea beneficioso para usted y si le gusta compártalo y nos vemos en un próximo vídeo éxito en todos los proyectos